José Joaquín Martínez, el Shaggy, terminó su segundo ciclo con Pachuca. La directiva, a través de redes sociales, confirmó la baja del lateral derecho, quien continuará su carrera con Monarcas Morelia. El Shaggy tuvo poca actividad el pasado semestre con Martín Palermo, quien apenas vio acción dos minutos en el duelo ante Toluca en el estadio Hidalgo, donde los locales se quedaron con el triunfo 3-2. Arribó por primera vez a la Bella Irosa en la apertura 2015. Diego Alonso lo hizo titular por la banda derecha, aunque su productividad vino de más a menos ese semestre, pues sumó 16 encuentros al final de la temporada. El siguiente año apenas sumó 9 encuentros. Los Tuzos suman dos bajas para el próximo semestre, el argentino Ismael Sosa y José Joaquín Martínez. El caso de Óscar Pérez no lo ha confirmado, ya que el club no le renovó contrato, pero sigue buscando opciones para continuar su carrera.